Hey hola a todos y bienvenidos a este video que estoy muy pero muy contento de presentarles esta vez porque como ya lo vieron en el título es otra de estas viviendas que se desarrolla en reducidas dimensiones una casa minimalista con un desarrollo muy pero muy interesante que a muchos de ustedes les gusta y que siempre me dicen en los comentarios que les resuelve muchas inquietudes a la hora de desarrollar sus proyectos y que para mi también es de las favoritas toda esta sección cuando analizamos este tipo de arquitectura y también estoy muy pero muy contento de hacer este video porque ya llegamos a los 30.000 suscriptores en este canal y bien para celebrarlo también tenemos aquí un invitado especial que es este bonito micrófono que nos acompañará de ahora en adelante aquí en el canal para mejorar un poco el audio porque muchos de ustedes también habían comentado aquí abajo que se escuchaba tal vez un poco chillón que por qué no mejorábamos el audio pero poco a poco estamos creciendo en el canal y vamos a poder tener un mejor contenido con una mucha mejor calidad y bueno este es un comienzo de muchas pero muchas cosas que se vienen así que bueno sin darle más vueltas al asunto comencemos con el análisis de esta vivienda pero hey vale la pena que te suscribas a este canal y que hagas parte de esta bonita familia que estamos construyendo poco a poco que hoy somos 30.000 pero que poco a poco iremos creciendo muchísimo más y estaremos aprendiendo muchísimo sobre esta bonita carrera que nos une que es la arquitectura así que bien esta casa minimalista se desarrolla en un terreno de 20 por 5 metros 20 de profundidad y 5 de frente o sea que ocupa un área de más o menos unos 100 metros cuadrados de área cubierta este diseño es realizado por los arquitectos 85 design o 85 design como le quieran decir en la ciudad de... de... bueno como la están viendo aquí realmente es algo muy complicado de pronunciar pero ahí tienen el dato para que vayan y lo investiguen un poco mejor y se desarrolla como una propuesta de aprovechar muy bien el espacio y sobre todo vincular áreas verdes aprovechar la iluminación, vincular un poco la naturaleza con la vivienda aunque sea en un espacio de unas reducidas dimensiones porque entenderán ustedes que Vietnam es uno de los países más poblados de todo el mundo y así como en muchos países de Latinoamérica el espacio es bastante reducido para construir y como hemos visto ya varios ejemplos también de la arquitectura asiática por ejemplo en Japón aprovechar muy bien el espacio es algo muy importante y aquí los arquitectos aparte de aprovechar muy bien el espacio lo que hacen también es comenzar a vincular un poco del verde y que no sea todo concreto sino que la naturaleza también haga presencia en todas estas viviendas y que sea mucho mejor el habitar con esta fotografía vemos un claro ejemplo de cómo es la sobrepoblación que tiene este país y vemos la gran importancia que tiene en los medios de desplazamiento el uso de la motocicleta que esto también lo vamos a ver reflejado en el desarrollo de la vivienda que lo vamos a ver un poco más adelante con los planos aquí también podemos ver este claro ejemplo de la sobrepoblación y si estas son las vías pues ya se imaginarán la densidad que tiene la ciudad y la necesidad de realmente aprovechar muy pero muy bien el espacio aquí ya vemos un poco de las fotografías interiores que vemos que aunque sea una vivienda de muy reducidas dimensiones manejaron unos acabados muy interesantes como por ejemplo todo este cielo raso en madera unas entradas de luz para que toda la vivienda sea bastante iluminada aquí vemos una doble altura en la zona social seguimos viendo esta parte del segundo nivel con todos estos acabados de madera algo que realmente no es económico que si uno está buscando algo económico pues puede buscar otro tipo de materiales algún yeso de pronto en esa parte donde está la madera pero que realmente a veces vale la pena invertir como en estos casos para que se vea unos resultados tan bonitos tan estéticos y tan agradables a la hora de habitar el espacio aquí vemos otras fotografías de lo que es la zona social vemos esta doble altura que estamos viendo ahorita desde la parte de arriba esta vez la podemos apreciar desde la parte de abajo con todas esas escaleras que suben por acá un balcón que se genera como son estas relaciones espaciales que son muy interesantes aquí lo vemos desde otra perspectiva vemos como se vincula entonces toda la naturaleza al interior con este patio central que ya vamos a ver mucho mejor en los planos algo de la fachada que si bien no es una fachada que llame mucho la atención, que sea demasiado atractiva los resultados son lo suficientemente acertados para que sea una muy buena arquitectura seguimos viendo aquí parte del interior, aquí ya podemos ver algo de la escala humana como se relaciona con estas ventanas, con la naturaleza volvemos a ver el patio interior y bien, todas estas son unas fotografías que nos ayudan a comprender mucho mejor el espacio y ya vamos a ver los planos que nos van a resolver todas las dudas que tengamos pero más o menos así es que se ve el espacio y como es que se habita y a qué resultado se puede llegar con la arquitectura y un muy buen ejemplo es el que vieron en la miniatura de este video que es esta cocina, que realmente se ve que es una cocina amplia muy bien desarrollada que no es económica realmente pero que vale la pena tener unos muy buenos acabados y unos muy buenos trabajos a la hora de conseguir la mano de obra y sobre todo en el diseño para poder llegar a unos resultados como estos muy bien, vamos a ver entonces el desarrollo de la planta lo primero que tenemos al entrar a la vivienda es este pequeño antejardín que se utiliza para poner algo de vegetación también para parquear las motocicletas porque ya sabemos que es algo muy importante en este país y que es uno de los principales medios de transporte entonces aquí no será tan importante pensar en un lugar para poner el automóvil pero sí poner una motocicleta porque la mayoría de las personas se desplazan con este medio de transporte así que bien, se tiene este pequeño antejardín antes de entrar como tal a la vivienda y luego que entramos lo primero que tenemos es esta zona social que como veíamos en las fotografías es una zona social a doble altura y lo que podemos hacer es subir al segundo nivel o seguir circulando para recorrer toda la vivienda y cuando estamos en este punto ya llegamos a la cocina que era la que veíamos también en las fotografías anteriores que al ser tan amplia nos da la posibilidad de poder tener un comedor luego de eso nos aparece este patio central que va a ser de mucha importancia para poder que todo se ilumine correctamente porque bien, si logramos ver aquí la planta todo este espacio de la zona social pues está directamente relacionado con la calle entonces va a tener una iluminación y una ventilación directa con toda esta zona exterior mientras que esta cocina pues realmente ya quedaría muy lejos de la parte del acceso entonces ventilar este espacio por allá va a ser un poco más complicado por eso es que aparece este patio central que nos va a ayudar a iluminar y ventilar toda esta cocina y que el hecho de que esté tan central pues hombre, también nos va a dar la posibilidad de ventilar el resto de los espacios por ejemplo, esta habitación que vemos acá que si seguimos circulando por todo este corredor que también está conectado con este jardín lo primero que hacemos es llegar a este baño completo que va a atender a la zona social o sea, todas las personas que estén acá van a tener que entrar a este baño y por aquí entramos a esta primera habitación y esta es la habitación que bueno está relacionada con este patio y con este jardín si analizamos un poco mejor toda esta zona del baño nos damos cuenta que además de ser el baño con su lavamanos, su sanitario y su ducha este punto 8 como lo vemos en esta parte de acá es la zona de lavado entonces realmente pues solo cabe una lavadora y una secadora tal vez pero para poder acceder a este espacio tendremos que pasar por la ducha entonces tal vez que no sea la mejor solución porque va a ser un poco incómodo realmente ya más adelante vamos a ver una propuesta de lo que haría yo para buscar que el espacio sea un poco más cómodo pero sigamos viendo un poco del análisis cuando subimos al siguiente nivel que tenemos estas escaleras tenemos entonces toda esta zona social que sería una zona social un poco más privada una sala que solamente se va a utilizar en el segundo nivel y que va a tener una relación espacial con la parte de abajo esto sería el vacío que veíamos en las fotografías que mirábamos hacia la parte de abajo y por esta parte tenemos este pasillo que nos va a comunicar con este árbol porque recordemos que la vegetación va a ser algo muy importante pero que está sembrado en el segundo nivel realmente estaría sembrado sobre una loza de concreto entonces realmente su mantenimiento sería un poco complicado pero no niego que realmente se ve muy bonito y muy interesante y aquí vemos que esto 9 es una sala de lectura que bueno también estaría relacionada con la parte de abajo aquí vemos que se nos complica un poco el tema de la circulación porque cuando subimos por estas escaleras atravesaríamos el espacio por toda la mitad para poder seguir con la circulación hacia las habitaciones entonces es un poco complicado que no está muy bien solucionado este tema porque realmente que nos parte el espacio pero bien sigamos acá viendo un poco cómo es el desarrollo aquí tenemos este vacío que sería la zona del patio que aquí también ilumina muy bien estos espacios la zona social y repetimos lo que teníamos en la parte de abajo por acá tenemos este baño con su lavamanos, sanitario y ducha que va a atender a esta habitación que se podría considerar como un baño privado pero que también va a atender a esta sala privada entonces realmente siento que se complica un poco el espacio o qué piensan ustedes pónganmelo aquí en los comentarios que también los estaré leyendo y vamos a ver cómo se podría dar de pronto un mejor aprovechamiento del espacio o cómo lo haríamos nosotros aquí desde la oficina así que bien volvamos aquí al primer nivel recordemos que el acceso lo tenemos por acá y entramos a la vivienda exactamente por la mitad entonces lo que podríamos hacer sería invertir las escaleras que no se suba por esta parte sino que mejor subamos por acá los muebles de la sala de estar pues ya no los pondríamos en esta disposición sino que pondríamos aquí el sofá dejaríamos acá la mesa el otro sofá por esta parte pero esto lo que va a hacer es que nos va a ordenar un poco el espacio tanto en primer nivel como en segundo nivel ya que bueno, planteándolo de esta manera entonces tendríamos la subida al segundo nivel por acá pero tendríamos que seguir circulando por esta parte para poder llegar a todas las zonas del primer piso en este caso nos tocaría entonces recortar un poco esta cocina que no sea tan amplia en este sentido para poder que la circulación se nos haga de esta manera y aquí sí tendríamos que hacer un pequeño giro para volver a encaminarnos en todo este eje de circulación ya que al poner en esta parte pues la zona para subir al segundo nivel no podríamos pasar por ahí por debajo entonces sacrificamos un poco este espacio para hacer este quiebre y seguir circulando por la vivienda pero nos va a solucionar un poco mejor los espacios ya vamos a ver por qué entonces seguimos teniendo la sala de estar seguimos teniendo el comedor seguimos teniendo la cocina un poco más recortada seguimos conservando los espacios tal y como estaban hasta este momento pero un tema que me parece realmente preocupante en este primer nivel es esta zona de lavado realmente el lavado y las zonas útiles son muy importantes a la hora de prestar el servicio de la casa porque no es solamente darles la posibilidad de tener una lavadora o una secadora sino una zona un poco más amplia donde se pueda tener también un lavadero para poder lavar a mano en algunos casos donde puedan tener un cuarto útil donde se pueda lavar, planchar hacer todas estas actividades de servicio que son tan importantes a la hora de habitar una vivienda y que en muchos casos nosotros los arquitectos las pasamos por alto pero que realmente son muy importantes entonces lo que planteamos es dejar este baño de esta manera que queda completo con su lavamano, sanitario y ducha pero eliminar de acá la zona de lavado para no tener que entrar por acá y tener que atravesar la ducha que en muchos casos va a estar mojada para poder llegar a la lavadora no, eso no lo vamos a hacer mejor lo proponemos de esta manera que se entre por acá directamente a este baño totalmente independiente y que por acá se entre a este cuarto útil aquí podemos tener un lavadero para lavar a mano para recoger agua tenemos la lavadora, la secadora podemos tener mucho almacenamiento de ropa blanca donde se guardan las toallas la ropa que tal vez no estamos utilizando en el momento las escobas, los traperos herramienta que tal vez tengan en la casa yo sé que muchas personas tenemos que guardar cosas que no estamos utilizando en el momento el arbolito de navidad las maletas para cuando nos vamos de viaje eso se guarda en alguna parte mejor dicho, tener un cuarto útil es muy útil o sea, es muy importante así que si lo vinculamos a esta vivienda realmente que nos va a solucionar mucho mejor el tema del habitar pero acabamos de quitar una habitación entonces eso lo vamos a tener que resolver porque por poner un cuarto útil no podemos quitarle la funcionalidad de la otra habitación pero bien, tenemos otro nivel para poder resolver ese tema entonces bien, ya que tenemos acá la planta del segundo nivel proyectamos por acá las mismas escaleras que teníamos recordemos que subimos por acá y esta sala realmente me parece que esta vivienda es muy pequeña para tener dos salas de estar una en la parte de abajo una en la parte de arriba esto es muy interesante y realmente que muy útil cuando la vivienda es muy grande cuando muchas personas están en esta casa pero realmente que en reducidas dimensiones tal vez es desperdiciar un poco el espacio y esto que se puede aprovechar mejor así que lo que planteamos es una solución de esta manera subimos por las escaleras y nos lleva directamente a este pasillo y esto lo que hace es que nos va a dar entrada a esta primera habitación que es la que habíamos quedado del piso de abajo que va a ser una habitación completa que está iluminada por acá que tiene su closet por acá que va a tener relación espacial con la parte de abajo obviamente con mucha privacidad pero que desde aquí vamos a poder ver la naturaleza que teníamos por acá sembrada o simplemente mirar a la parte de abajo porque no me gustaría perder realmente esa bonita vista, esa bonita relación y la sensación que va a tener las personas que estén en la parte de abajo de tener esa doble altura entonces por eso en este planteamiento es mejor conservarlo bien, entonces ya tenemos esta primera habitación ya solucionamos el tema de la parte de abajo y seguimos por acá conservamos este mismo patio central iluminador de todos los espacios y esto lo dejamos tal cual como estaba este baño nos va a servir tanto para esta primera habitación que era la misma que estaba planteada desde un inicio y nos va a servir también para esta habitación entonces esto se convertiría en un baño privado que va a servir para las dos habitaciones que tenemos en el segundo piso así vamos a tener un poco mejor zonificada la vivienda vamos a tener toda la zona social y de servicios en la parte de abajo y en la parte de arriba toda la zona privada aquí vamos a comprometer un tema que en muchos videos les he dicho que es muy importante que es el tema de esto de tener una habitación en primer piso para las personas de avanzada edad o para las visitas pero tenemos que ver cuál es la prioridad en este caso yo hago este planteamiento para que se zonifique un poco la vivienda pero si nuestra prioridad son las personas de avanzada edad o simplemente tener una habitación en el primer piso este esquema de funcionamiento pues realmente no nos funciona y tendríamos que pensar en algo más estos ejemplos simplemente son para que ustedes vean que una misma vivienda se puede resolver de diferentes maneras según el arquitecto según nuestra necesidad y según lo que queramos hacer y esto lo hacemos normalmente en la oficina siempre planteamos varias propuestas y que el cliente elija la que mejor se adapte para ellos y se los recomiendo bastante porque todos quedan muy agradecidos porque no es solamente imponerles un diseño sino que tengan la posibilidad de escoger entre varias propuestas de funcionamiento y bueno espero que les haya gustado muchísimo este video espero que me pongan por allá en los comentarios qué tal les pareció esta propuesta y también que me pongan si les gusta el cambio con este micrófono que yo sé que se escucha muy bien recuerden que cuando estén por allá abajo se pueden suscribir a este canal para que no se pierdan absolutamente nada de lo que estaremos poniendo por aquí les voy a dejar un video por aquí muy interesante que hice hace algunas semanas y por aquí el botón de suscripción para que no te vayas a perder nada de lo que estaremos publicando por aquí y nos vemos la próxima semana con un video nuevo y hasta pronto